Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad Hacerla viva en mi carne, oh Jesús Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad Mi corazón necesita más de ti Confíame de tu misión, para vivir en santidad Solo deseo adorar y exaltarte mi Señor Mi voz, mis manos levantar, el señal de rendición Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre exaltar Mi Jesús Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad Hacerla viva en mi carne, oh Jesús Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad Mi corazón necesita más de ti Confíame de tu misión, para vivir en santidad Solo deseo adorar y exaltarte mi Señor Mi voz, mis manos levantar, el señal de rendición Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar Mi Jesús Confíame de tu misión, para vivir en santidad Solo deseo adorar y exaltarte mi Señor Mi voz, mis manos levantar, el señal de rendición Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar Mi Jesús Mi Jesús Confíame de tu misión, para vivir en santidad Solo deseo adorar y exaltarte mi Señor Mi Jesús Mi Dios, mis manos levantar, el señal de rendición Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar Oh, la gloria y honra sea a ti Jesús Jesús Dispuesto estoy a escuchar tu corazón Mi amado Dios, aquí estoy Mi Dios, mi bendición Mi, amado Señor Mi, amado Señor Mi, amado Señor Mi, amado Señor Gracias.